Gabriel Soto dejó a un lado la polémica de su exesposa, Geraldine Bazán, y su novia, Irina Baeva, para disfrutar de un momento de diversión al lado de Emilio Azcárraga, quien recientemente premió al elenco de Mi Marido Tiene Más Familia. Tras el éxito de Mi Marido Tiene Más Familia, donde Gabriel Soto interpretó al entrañable Héctor, el productor Juan Osorio expresó. Se cumplieron las expectativas. Hicimos historia, pero lo más importante es que se cumplió con el objetivo de sensibilizar a la gente tocando temas tan cotidianos que forman parte de la naturaleza humana. Sin embargo, la celebración aún no termina, pues Mi Marido Tiene Más Familia, Hijas de la Luna y La Piloto 2 son las producciones de Televisa que lideran las nominaciones de la edición 2019 de los premios TVY Novelas, que se llevará a cabo el próximo 10 de marzo. Además, Emilio Azcárraga decidió premiar al elenco y al equipo de camarógrafos y escritores con una convivencia en la que expresó su beneplácito por el éxito del proyecto, y Gabriel Soto no podía faltar. A través de la cuenta oficial de Instagram de Mi Marido Tiene Más Familia se compartió una imagen de la celebración con la que la producción agradeció a Emilio Azcárraga y a otros ejecutivos por el reconocimiento. La gran familia de MMTF2 agradece sinceramente al señor. Emilio Azcárraga-Gallín, presidente del Consejo de Administración de Televisa y al señor. Patricio Wills, presidente de Televisa Estudios por la convivencia ofrecida para el elenco, escritores, productores y directores de esta gran historia. Asimismo, Gabriel Soto no dudó en compartir su alegría con sus 3 millones de seguidores por el éxito sin precedentes de la producción de Televisa y agradeció a Emilio Azcárraga por el merecido festejo que el equipo de Mi Marido Tiene Más Familia recibió. Luciendo una amplia sonrisa, Gabriel Soto parece haber dejado atrás la polémica referente a los detalles de su separación con Geraldine Bazán, su relación con Irina Baeba y el comprometedor vídeo con Mari Ori de Sousa, y posó al lado de Emilio Azcárraga y Arad de la Torre para dejar constancia del emblemático momento. ¿Qué te parece? Con información de Hola, México, el Sol de México y el Comercio Foto, me tatube Instagram, arroba mi marido famof, arroba Arad de la Torre, arroba Gabriel Soto. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coments. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.